Las cifras de bajas e infectados por el coronavirus en España se van estabilizando con éxito. Buena prueba de ello es que casi todo el país, a excepción de Madrid y Barcelona, estarán el próximo lunes en la fase 1 de la desescalada. Pero ni los tiempos de bonanza han provocado ni una sola aparición de algún miembro de la familia real. Los reyes de España Felipe VI y Leticia siguen limitándose a dejarse fotografiar mientras mantienen videoconferencias con las instituciones. Solo la princesa Leonor y la infanta Sofía han dado la cara en todo este tiempo. Y tampoco fue para echar cohetes. Se limitaron a leer un mensaje en una actitud, como definieron muchos, fría y poco sentida, el día 23 de abril, cuando participaron en la cuarta edición de la lectura. Una actitud, la de la Casa Real, que contrasta en gran medida con lo que hemos visto de otras familias reales de Europa. Por ejemplo, lo que te contamos a continuación sobre la Casa Real de Bélgica. Tal y como hemos visto en Instagram, la reina Matilde mandó a su hija, que lleva también el nombre de Leonor, a repartir comida entre los más necesitados en Bruselas. La joven de 12 años, Leonor de Borbón tiene 14, estuvo repartiendo unas bolsas con comida a la gente con menos recursos, mientras que a la hija de Felipe VI y Leticia no se MLE ha visto más el pelo que sentada junto a su hermana el pasado día del libro. La reina Matilde ha visitado Camiano, el restaurante de San Degidio para las personas sin hogar, en Bruselas. Ha hablado con los voluntarios animando a todo el mundo acompañada por la princesa Leonor, de 12 años que había cocido brioche para todos los invitados. Son momentos difíciles para todo el mundo, pero sobre todo para aquello, una vez más, una niña más joven que Leonor le saca los colores a la princesa y a toda la Casa Real Española. Antes, por ejemplo, ya lo hizo la hija de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, la princesa Charlotte, que el pasado 2 de mayo cumplió 5 años de edad y posó en Instagram con una bolsa con comida para los necesitados. O su hermano, el príncipe Luis. El pequeño cumplió dos años el pasado 23 de abril y, a modo de celebración, Kate y Harry también colgaron una publicación en la red. En este caso, el pequeño Luis aparecía con la palma de la mano abierta, luciendo los colores del arcoiris pintados en ella, que es el símbolo adoptado en la red. ¡Gracias!